Música Hola valegas Acá estamos en un nuevo video, vamos a continuar con el replay de Resident Evil Revelation 2 Pero estaba viendo la pantalla en negro porque todavía no la metí Bueno, quería hablarles Bueno, seguramente ya me lo habrán dicho Pero como no lo subí todavía, no lo sé Por eso les pregunto en este video ¿Qué piensan de la franjita esta que ven acá? En la cámara, en este rinconcito Y debajo está la franja esta Separado del... del let's play No, de allá Allá está el let's play, sí, allá está No sé que le gusta la cámara, eso es lo que pasa Separado del cuadrito del juego Si lo prefieren así Para que la cámara no joda el juego O si prefieren que el cuadro esté sobre el juego O sea, no sé, porque así... El juego se ve... si la cámara está sobre el juego Se vería más amplio El juego Pero la cámara taparía Algo detrás del juego Y debería estar moviendo la puta cámara todo el tiempo O sea que es más quilombo para mí Y así como está No tapo con la cámara Y el juego se puede ver perfectamente Todo el cuadrito del juego Solamente se ve un poquito más chiquito Pero bueno, si no les molesta que sea un poquito más chiquito Podemos bajarlo así No hay drama Así que... También incluso lo pueden ver en pantalla completa Así se ve mucho mejor O lo pueden expandir Porque está... Bueno, no sé, depende si lo ven con el cuadrito así chiquito O lo expanden ustedes Como en YouTube Yo siempre veo los videos expandidos Así que si los expandís Pues se ve más grande Al menos es algo Otra cosa que quería decirles No sé qué tan oscuro está por acá O sea, sí Me estoy viendo en la cámara Obviamente sé que tan oscuro está No estoy ciego Pero... Es el tema Acá siempre está oscuro O sea, siempre Por eso los videos Van... Con mi cámara van a ser así O sea, me van a ver así Con esta oscuridad Es mejor que verme entre las sombras O sea, porque usualmente Ni siquiera tengo alguna luz prendida casi Me gusta mucho la oscuridad No me gusta la luz para nada Así que... Podría prender la luz de arriba Lo cual haría que se vea todo mucho más claro Pero... Me cansaría, supongo Porque la luz me cansa O podría acercar el... A ver Uy, me mató Oh, me dejó ciego Oh, no Así Así No sé si se ve mejor Porque ahora Apenas puedo ver Digamos que tengo una sombra en la cara En los ojos Que no veo nada Miren semejante velador No sé si... No, no alcanza Bueno, para Vamos a ver la camarita Ahora se me rompe Y se me va la mierda Uy Ahí lo ven Miren esta cosa gigante ¿Cómo mierda hago para Ponerlo ahí? Esperen que la cámara Se me va a caer a la mierda Parece como si lo estuviera ahorcando Los estoy ahorcando Ahí está Ahí está bien Estamos jodiendo acá En el medio del video Todavía no empecé ni siquiera a grabar O bueno, sí empecé a grabar Pero no empecé a grabar el juego Vamos a dejarlos allá Así se ve bien Supongo No sé Igual Esa lámpara de mierda Primero era azul Ahora es blanca Prácticamente No sé por qué Se le fue el tinte Que se yo Porque en realidad era azul Al principio Ahora es blanca Creo que Si lo acerco Creo que se ve mejor Sí, disculpe que estoy acá Hablando En lugar de estar jugando Pero si no quieren ver los videos Váyanse Así nomás Sí, pero ahí como que me jode El monitor ¿Y lo pongo acá? Está arriba de unos libros ahí A ver Miren esto Lo puse encima de unos libros Acá al lado mío Y está Bueno Ahora sí, vamos a comenzar Con el juego Voy a minimizar esto Voy a minimizar todo Y voy a entrar Al jodido juego Espero que funcione La verdad Porque no grabé nunca Con Con la cámara El recién idil Así que vamos a ver Espera, el acto Lo tengo abierto Porque si no Sí, lo tengo abierto Vale Vamos a ir entrando Entonces No se preocupen Que esta va a ser La única vez Que voy a hacer esto De comenzar a grabar Antes de que Antes de entrar al juego Solamente lo quería hacer Por ser la primera vez Porque se me daba Las putas ganas Así que Nada más Ah, está bien Probablemente Ahora que Muchas personas Ya me conocen En la cara Les empieza a agradar Menos Por La cantidad de prejuicios Que hay en el mundo Es posible Lo entiendo Pero bueno Si no te agrado Te vas Así de simple Y si no Si me das el tiempo Te puedo llegar a agradar mucho Podés llegar a encariñarte Conmigo No se enamoren Por favor No No lleguen a tanto No me demuestren Su amor ahí En los comentarios A ver Vamos a poner Campaña No estoy grabando Qué imbécil Esperen Ahí está Ahí está Ahora sí Bueno Hola colega Agarrése por sentado de vuelta Ahí está El El jodido juego Ahora sí Está todo bien Espero que no se haya Toda la mierda Como cantidad ¿Qué es esto? Habilidades Sí pero ya Nada De hecho Vamos a pasar Mierda A ver Ahora hay que continuar Y vamos a seguir Con esto Son las 6 menos 20 ya No sé Hace cuánto Que estoy grabando acá Pero bueno Vamos a seguir Esto ya lo vimos Como mierda Lo salteaba No salteate Ahí está Ok Tengo un quilombo De cables Por acá abajo Tengo Cosas por acá Ni siquiera Es mío Esta mierda Metamorfosis No sé Donde mierda Me había quedado Espero que me haya guardado Porque si no Me voy a querer matar Eh No sé Hasta dónde ven Mis manos Pero bueno No sé Tan grande es el cuadrito Quizás Por ahí Me quedo por acá Y no me ven No No sé Por cierto Si Si no se dieron cuenta Ahora yo lo había dicho Hace mucho Muevo mucho las manos Ok Muevo mucho las manos Así que Si les jode Lo siento Porque lo voy a seguir haciendo Es parte de mi naturaleza No sé Sin darme cuenta Al hablar Muevo mucho las manos Y estoy hecho mierda Ajá Ok Tengo que seguir bajando Espera que vamos a Quitar Ah no Bueno Acá me voy a tener que curar Porque estoy hecho mierda Listo Tenemos Una bomba casera Eh Vamos a pasarnos Uno de estos Pasar Y nada más Bueno Cierto Creo que no tenía Una mierda de munición Tampoco No sé No tengo nada Y no sé por qué Se me está colgando Del jodido juego Dale Coopera juego Coopera Coopera juego Vamos Ah sí Me grabo acá Bien Como me voy a prender A la interna Ah con Z Juego me está Me está dando un poquito lento Químico de mierda Podrías por favor Regularizar TFPS Porque están Que estuve ni bajan Dios Vamos Me está colgando esta mierda Déjame grabar En paz Por favor Si no voy a tener que sacar La cámara Y quizás así Se regularice No sé Oigo agua por acá Dios Me van a hacer Me van a hacer El hoyo Eh Oh una botella Vamos a llenar Con agüita Para tomarla ¿Dónde se estaba bañando acá? Tela Bien Vamos a hacernos algún químico Alguna mierda A ver Pasar Vamos a hacernos Bomba casera Listo Tenemos otra bomba casera Tenemos dos ya Vamos a pasar acá entonces Tenemos que conseguir la llave Eh Llave no sé qué mierda Un llave con un símbolo Me acuerdo Para poder abrir las puertas de arriba Diecisiete Seis No tengo una mierda Eh Vamos No Esa es la cosa Alex creó Todos ¿Te acabas de dar cuenta? Barry Ok Está bien Vaya militar Se acaba de dar cuenta de eso Colobro ahumada No ¿Para qué carajo le agarre eso? Una puta mierda Eh Pólvora ahumada Descartar Listo Pólvora del químico oloroso Los mando a la mierda Ah Espérate Por acá debe haber alguna cosa con la pendeja ¿No? Debe haber algo con la pendeja Le debería de pegar un tiro En toda la cara A esas mierdas ¿No? Para que ya no me rompan las pelotas El problema es que no tengo munición suficiente Así que Como esa cosa salga Está encerrada Creo que me voy a arriesgar A esperar que Que ellos mismos Rompan el vidrio Mientras que yo busco munición Porque Uy Como se lleguen a liberar todas ¿Cómo me van a hacer mierda? Porque no tengo nada de munición Bueno hay una que se fue Ojo que hay una que se fue No hay nada por acá en serio Nada de munición Pero que mierda Bueno me voy Ya veo que me voy a frustrar En cuestión de segundos Porque algo me va a atacar Y no tengo Me van a enojar Ay Dios Voy a tener que ir con el cuchillo Hay algo acá Mira toda la sangre que hay Hay una sombra ahí Ah esa mierda Amigo no eres más grande tú Una bolsa ahí Bueno acá No tenemos nada Parece Ah la botella de mierda Me cae todo Vale vamos a ver Si podemos hacer alguna otra cosa Otra bomba casera Vamos a darle A bombazo limpio nomás Pero lo voy a errar todo seguramente Mira ya hay una cosa Para las mejoras Vale Dios No quiero hacer esto Por los cuerpos que hay ahí Que hay acá Esto Informe sobre el virus puroboros Uno El virus puroboros Echa sus raíces En el material orgánico Si se inyecta en un cadáver Crearán un núcleo Y reorganizarán la materia orgánica Al alrededor del núcleo Reanimando el cadáver Dos El núcleo sirve como centro de control De todo el crecimiento orgánico Si se destruye El proceso de reanimación Se derrumpirá Ok Su capacidad de programación Por materia orgánica Es muy alta Si en algún momento Alguna muestra Escapará del confinamiento Si estas instalaciones La isla se convertirá En un cementerio La medida de seguridad Deben reforzarse En el máximo nivel Vale supongo que Esos bichos Tienen el El uroboros Porque Dicen que si le pego En el punto exacto Dejarán de regenerarse Toda la sangre Que hay acá Veo sangre No veo cuerpo Que onda Dame munición Munición de pistola Bueno Me diste algo Que Está bien Cuanta sangre Che todo mancha de sangre Que paso Se llevaron los cuerpos Y se los comieron Diario del investigador A partir de hoy Empezamos a investigar Sobre los efectos Del virus uroboros Aplicados a cadáveres Todos los días Recibimos un montón de ellos Stuart Desde luego Se está esforzando Para que no nos falte Material de investigación Lo primero que hicimos Fue inyectarle el virus A un cadáver El cadáver revivió Como si fuera Una especie de marioneta Pero muy agresiva Atacó a todo El que se le acercó Esta línea de investigación Empieza por Aparecerse más Y más Al desarrollo De armas biológicas Vale Puedo entrar acá Tarjeta seguridad Nivel 1 Nivel 1 ¿Por qué nivel 1? Voy a tener Encontrar más de una ¿Qué? ¿Por acá arriba? Te oí Acabo de oír algo Todo moviéndose Registro de depósito De específico El cuerpo de investigador Que mató al sujeto De pruebas Ha sido enviado A la morgue En la parte trasera De la sala de observación El cuerpo ha sido esterilizado Efectos personales Como por ejemplo Llaves, etcétera También han sido esterilizados Están a buen recaudo En la morgue Tendría que pasar por la morgue Para agarrar Oh, esta mierda está cerrada Bueno, me voy a agarrar Una caja Munición de rifle asalto Gracias La llave con emblema Vale, ya tenemos Como cuatro puertas Con esa cosa Así que tengo que conseguir La puta llave con emblema Ok, vamos a venir Para ganar No son de mierda Está la pendeja La pendeja Se fue Se perdió No sé Que se joda Ahora debe estar acá Sí, había aparecido al lado mío Por suerte se regularizó El juego Ahora me anda bien Los FPS Y espero que esté grabando bien Probablemente la camarita Ahora va a estar Como laggeándose O algo No lo sé Pero bueno Al menos el juego No se puede Las dos cosas O la cámara anda bien O el juego anda bien Pero prefiero que el juego anda bien Porque si no no puedo jugar Eh Veamos ¿Qué tenemos acá? No tenemos una mierda Tampoco tenemos Ninguna mejora Con esto puedo dar Trajecer a subir A nivel 2 ¿Dónde mierda saco A nivel 2? Tengo la nivel 1 ¿Dónde meto la nivel 1, eh? Tengo mapa, ¿no? Ahora me marca Por allá Vale El puntito ese verde No sé qué mierda es ¿Será donde tengo que poner la tarjeta? Uy, era como Uy, cuando regrese Qué creepy Se ve la sombra Se abrió Se abrió ¡Se salió! ¡Listo! ¡No me voy a morir todo! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, 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 no! Te escuché claramente Como algo se movió Porque están todos En su jaula Tengo la nivel 1 ¿Qué mierda Con la nivel 1? No entiendo una mierda No, ahí me dice Que baje ¿Dónde va a ser por acá? Acá está la misma ¿Acá entré? Eso no estaba ahí Vale Tienen La puta pata Como odio que haga eso Que cada vez que disparo Se cuelgue ¿Ves? Ahí está Lo pegué como 3 veces Lo pegué No querés joder ¿Por qué no le pegas un? Vamos, volá Mierda Listo, ya está Ya, se murió Si ese bicho Apareció Ese no estaba acá Me acuerdo que la primera vez Que vino no estaba Debería haber cambiado algo Por aquí abajo veo el punto ¿Qué onda? ¿Cómo voy a ir abajo? Por allá Bueno, esperen Ok Acá estoy Entonces Siempre la cagada Es que cada vez que Corto y ranudo Tengo que Grabar ambas cosas Al mismo tiempo Y luego Voy a tener que Acomodar En la línea del tiempo Cuando estés renderizando La cámara Y el juego O sea Tener que buscar Exactamente el lugar En el que coincidan Para que no quede retrasado El audio Ni nada de eso Es un quilombo Ya No lo hice todavía Lo voy a tener que hacer Con el episodio 3 De Life is Strange Que tengo como No sé 4 horas para renderizar Y me da tal paja Que no lo hice todavía En algún momento Lo voy a tener que hacer Y otra vez Los FPS Se me están cayendo Mierda Como si tardara en Reorganizarse Que feo sonido Como si le llevase Su tiempo No sé Volver a la normalidad Espero que no me salte nada En la cara Vale Ahora necesito La llave emblema También Los FPS De juego Están que suben Y bajan Suben y bajan Muerda Muévete Muévete Por acá No hay nada Acá no hay nada Ahí es la salida ya Me estoy yendo a la mierda Cualquier cosa No Tiene que ser por acá Vale Por acá No hay puerta Por acá Apunta hacia abajo Vaya La cosita esa celeste Así que tiene que ser por abajo Creo que No sé Estoy re perdido ¿Cómo es mierda esta? Vale Acá tenemos esto Que no puedo entrar Tenemos la llave emblema No hay un modo de subir Solamente hay que bajar Por acá Vale Es dándole toda la puta vuelta Vale Creo que es por la zona Donde agarré la llave Tiene que ser por ahí Mierda Se me congeló el juego ahí No No quiero pasar por esta parte Ahora que tengo el mapa ¿No hay un camino por acá? ¡No! Se fue a la mierda esto Le di Querida Decime Ay No No Decime que se murió el loco No, no se murió ni mierda Vale Querida Es hora de correr Es hora de correr como un hijo de puta Corre Corre puta Corre Uy no, encima de los FPS Los FPS Por acá ¡Ah! ¡Me estás corriendo! ¡Me estás corriendo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me corre así? Espérate Lo portas por ahí Déjame abrirla Sí, blader Chau Chau, chau La puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta ¡Ciérrate! ¡Pero ciérrate! No, no te cierras Hay otro ¡No! ¡Pendeja! Ya está, cagamos No sé dónde pegarle No Bueno 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 ¡Tarjeta! Ok Ok Eso salió bien Eh Eso salió bien El único problema es que cuando vuelvan me van a hacer mierda Y no exploré que había del otro lado Me hubiera gustado irme a explorar que había del otro lado Bueno, tengo una bomba Le meto una bomba al volver y ya está Si es que Todavía tengo, ¿no? Porque no sé qué me voy a enfrentar acá Ya tenemos alcohol Eh No podemos hacer un cóctel Supongo que será por acá ¿Va por acá? ¿Hola? Nota el investigador La seguridad de la planta de cultivo Se ha establecido en nivel 2 Debido a la muerte del jefe En un accidente Durante los experimentos He oído que las nuevas tarjetas de seguridad Se repartirán en su habitación Solo es algo que he oído Así que espero que no me toque ¿Y cuál es lo mejor? Eh Estos experimentos de cultivo Con el virus Estos polvoros parecen ser bastante peligrosos Puta que me hicieron mierda Vale, por acá el camino Ok Polvora No me interesa Nadrillo ¿Ves algo? Mira, ya hay dos ¿Ves algo por acá? ¿No ves nada por acá? Hay un Agarrate esto ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿El abracito? ¡La puta madre que te parió! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Listo! ¿Qué he hecho mierda? Me queda uno solo ¿El loco ahí dentro? ¡Uy! ¡Qué feo! Me está jodiendo Que la mierda que busco Está justo ¡Ay! Sí Creo que estaba Es la morgue esta ¡No llave el emblema! ¡No llave el emblema! ¡Listo! ¡Mirá! No tengo que abrir eso Y algo Hay que decir ¡No llave el emblema de la cabeza! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí estás! ¡Hijo de puta! Esperando a que te abra Bueno, la voy a abrir esta ¿Ves? Esa no la voy a abrir Me sentaba una cuaracha en la cara Ahí Bueno, ya Entonces, vamos a pasarnos Esto Y esto ¿Qué mamá? No, 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 no No, no, no No, no, no ¡No, no, no! Genial Usaste la única planta Que podría haberme ayudado Porque solo tengo una ¿Qué hiciste con la planta? ¿Te la fumaste, pendeja? Vamos a hacer el alcohol Debería tomarme todo ese alcohol etílico Y listo, ya está Morirme ahí en el acto He visto las seis balas Seis putas balas No hago nada con seis balas Tengo la llave emblema de mierda Supongo que ahora tengo que ir a la habitación del tipo Como me dijo Que una de ellas supongo que abrirá la llave emblema Y ahí encontrar la tarjeta nivel 2 Para ir a la puta planta de procesamiento Y no sé qué mierda hacer Tengo como cuatro Tengo cuatro lugares en los que entrar Y todavía tengo que explorar toda la zona del otro lado Y tenemos dos mierdas Que me están esperando Me voy a cagar muriendo Me voy a cagar muriendo Ya está, ya está Fatality Mira, me hace mierda acá ¡No, mierda! ¡Otra! ¿Listo? Ja, todavía me queda una, eh No la quiero usar Pero todavía me queda Ahora decía, todavía me queda una ¡Ah, sí! Mirá, acá estamos A ver, te llegaban justo Uy Desea dónde tiene la... ¡Ay, hay otro allá! ¡Uy, también hay un coso ahí! Vale Tienen una pata, creo Eh, ¿no le tienen una pata, querida? No, mira, tienen una mano ¡Uh, salió el otro! ¡Salió el otro! ¡Atrás, pendeja! ¡Corre, pendeja! ¡Corre! ¡Venga! Ahora voy a salir corriendo, ¿verdad? Bueno, al menos me voy a cargar a uno Me voy a cargar a uno, al menos ¡Muere, mierda! ¡No me lo cargué! ¡No me lo cargué! ¡No! Ahora sí, me lo cargué, listo ¿Y el otro? ¡Ah! ¡Dónde lo tiene! 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 En el piecito En el piecito ¡Lo tiene en el pie! ¡Listo! Ahora sí, me caé sin granadas Pero bueno A ver Espero que haya algo Que valga la pena acá Oh, vi un cosito por allá brillando De pedo Oigo algo que se está moviendo Me gusta Un estuche de munición de magnum Ah, es eso lo que se está moviendo Estás Vení para acá Munición de escopeta Que bien ¿Hay algo más? Parece que no No Bueno Dios, no tengo Una mierda Eh No tengo para crear nada tampoco Bueno Tres balas de escopeta Tengo un estuche para magnum Que no da más espacio Para munición Pero no No tengo munición Así que tampoco sirve de nada Y ahora Uh Todavía queda el insecto Ese mierda ahí Ese me va a cagar violando No Ya le puedo Ahora con esta pendeja Que lo veo Quizá le lanzo un ladrillazo Y me voy corriendo Es este ¿Es este verdad? ¿Es este verdad? Ahí me vio Ahí me vio Toma Toma Ah Que al otro Que al otro lo maten Que al otro lo maten Ni siquiera sé Si tenía que venir por acá Yo huí nomás Espérate De este lado No era No No sé si había una Si había una Me acordé Me acordé Me acordé Que queda una Por allá Arriba En la escalera Y aparte Por acá Tenemos también El cosito Para mejorarlo Acá Eh Ahora ¿Qué onda? Deja Ah El estuche Se agregó Automático Ok Bueno Bueno Está bien El estuche Automáticamente Se añade Entonces vamos a subir Por acá Había una puerta No Lol Ah Oigo lo que está Atrás de la pared Ah El bicho está Detrás de la pared Creí que estaba Acá en la escalera Yo dije Como mierda Lo esquivo Uy Me escribieron Mierda Me lo voy a cortar De todos modos Ahora vuelvo Ok Hola Eh Acá estoy Vamos a seguir con esto Quiero decirles una cosita Antes hice un corte De como 10 minutos Más o menos No Un poco más 20 más o menos Ahora ha sido Son como las 6 y 20 Si Eh Quiero comentarles algo Que me pasó Desde hace como 2 días Más o menos Que quiero tomarme Un café Con leche caliente O sea No caliente Medio tibio Algo caliente Algo más caliente Pues hace frío Bueno Resulta que ayer Trate de hacer Uno Que pasa No hay café No había café Había leche Pero no había café Bueno Entonces que pasa Le digo A mi vieja Que compre café Cuando vuelva Porque ya está trabajando Le mando un mensaje Digo que cuando pase Compre café Que no se acuerda Compre café Porque acá No había una mierda Para comer Para tomar No había nada de dinero No podía comprar nada Así que yo Así que estaba acá solo Bueno La cosa es que Compró café Ok ¿Qué pasó? Pasó de día Me dormí Toda la mierda Bueno Hoy Ahora Hace un rato Me dan ganas de vuelta Voy Y esta vez digo Bueno Hay café Entonces me lo puedo hacer ¿Qué pasa? No hay leche Cuando desayunó Hoy se ve Que se tomó Lo que quedaba No sé Y bueno Ayer no había café Hoy no hay leche ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer Y café solo No me gusta Es un asco Así que bueno Acá estoy Me cago de vuelta Ayer no había café Hoy no hay leche Hermoso O sea Qué mierda No se me pueden tener Las dos cosas A ver Si se me regularizan Los malditos FPS Que siempre me pasa Que se jode esto Cada vez que trato De reanudar Tarda como unos dos minutos Más o menos En En regularizarse Los FPS Uy no ¿Qué es esto? ¿Dónde mierda estoy? Voy a pasar acá ¡Lol! ¡Ah! ¡Para volver! Ok Vale Ya que me estaba Llegando a otro lado Vale Con esto Volvemos Ok Entonces por acá Tienen que estar Las otras Puertas Que necesitan la llave Please Que no me salta un monstruo Y me mate Por acá había una Me acuerdo Por favor Por favor FPS Regularicen Regularicen Vamos Pónganse Normalmente Como estaban Un reloj Un reloj Tic tac Tic tac ¿Por qué tan fuerte? Ok No me escuchaba Ese relojante Creo Y acá está Dieron el jefe central De investigación 2 Hoy ha vuelto Stuart Y nos ha traído La muestra Que estábamos esperando El virus Uroboros Hemos terminado De trabajar En el T-Fobos Así que Espera ¿Eh? Em Empezaremos A trabajar Con el Uroboros De ahora en adelante A nivel subterráneo De las instalaciones Se está modificando Para esta investigación Estoy muy emocionado Por poder seguir trabajando Bajo la mente brillante De Alex Bien Me alegro por ti Las conchas de tu madre Sabía que ibas a hacer algo Reloj de mierda Me parecía raro Que sonaba tan fuerte ¿Qué pasa? Ah, mira Cofre acá Oh, mira Encontré esto de pedo Y también hay un Cositito acá No lo había visto Un rubí de mierda Vamos a abrir esto entonces Por favor Me vendría genial munición Ay, no No, no, no Ahí está Uno No No ¿Dónde estás? Dos Listo ¿Qué tenemos? Pieza de Mejora especial Bueno Es algo Pasar Una puta pieza Cargamos esto Y acá Hay una habitación Ahí está la llave De mierda Ahí está la llave De mierda Que necesito Uy, qué lindo ¿Más? ¿No hay más? Por favor Llenme Eh, mierda Vamos a agarrar La puta tarjeta Vamos a cargar esto Y todavía quedaban Algunas Habitaciones Me acuerdo Vamos con la escopeta Quiero que no salga Un puto monstruo Ahora, por favor Quiero que no salga Un puto monstruo Ahora ¡Ah! ¡Wow! ¡Shit! No me esperaba eso ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Dónde tenés la puta cosa, eh? ¡No! ¡Para, pendeja! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Pendeja! Lo tienen en el bracito En el bracito En el bracito ¡Uy! Me cae sin munición ¡No! ¡Para! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡La puta madre! ¡Quítate! ¡Corre! 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 ¡Listo! ¡No! ¡Listo las pelotas! ¡Uy! ¡El loco es hardcore! ¡A la mierda! ¡Listo! ¡Wow! ¡Era un puto ninja ese tipo! ¡Vieron como toda la munición de mierda que agarré el pedo! ¡Me la hicieron gastar toda! ¡Qué hijos de puta! ¡Me quedé con menos de lo que tenía inclusive! ¡Me dieron munición y ahora me quedé con menos! ¡O sea! ¡Para eso no me hubieran dado nada! ¡Y de regalo encima me llegó un susto! ¡Por acá habían otras! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Acá! ¿Que hay una habitación? ¡Munición dame por favor! ¡Uy mira! ¡Munición de escopeta! ¡Que agarré un torniquete! ¡Bueno! ¡Vamos por acá! ¡Que escondete ahí! ¡Veo algo ahí! ¡Munición de francotirador! ¡Bueno! ¡Al pedo! ¡Vacío! ¡Una pieza! Y nada más ¡Pasar! 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 ¡Tenemos un torniquete! ¡No tenemos ni siquiera una maldita planta! ¡Eso no nos va a joder mucho! Como salga un bicho ahora ¡No nos va a hacer mierda! Y como salga el siguiente ¡Nos va a matar! ¡Uy! Encima acá abajo Hay un montón ¡No nos va a ir por ahí! ¡No! ¡Vamos a darle toda la vuelta! ¡Vamos a ir por el otro lado! ¡Que ya! ¡Del otro lado estamos a salvo! ¡No están los monstruos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una esmeralda! ¡Mil puntos! ¡Mira! ¡Real pedo! ¡Porque no me sirven de nada los puntos ya! ¿Saní por acá? Vamos a irnos por acá Creo que ya revisé todas las puertas Que tenía en el símbolo este Me parece Listo Vamos a bajar por acá Que ya estamos del otro lado Así no nos jode Esos insectos de mierda invisibles No sé que está detrás de esa pared Ya lo sé Y vamos a ir por acá Y ya Acá tengo esto Y también tengo la salida O bueno La cosa esa que tengo que utilizarla Múltiple Y Disparo cargado Bueno No me sirve ninguna La múltiple puede ser A ver Cadencia Múltiple Disparo dos proyectiles A la B No, no me sirve O sea Que de qué me va a servir Le disparo Le erro dos juntos ¿Viste? Disparo cargado No, no me sirve Para nada Ninguna de dos mierdas Me sirven para nada Bueno Tengo esta capacidad Esto, esto Y tengo rifle francotirador Vamos a recargarlo Ocho balas Ocho balas Ocho contra cuatro balas Que tiene la otra mierda Aunque sé que las cuatro Son más fuertes Creo A ver Me voy a fijar ¿Cuál es más fuerte? Potencia 500 Potencia 1100 Bueno Obviamente son Mucha mejores Y este le da El tiro cargado Ahí está Tengo cuatro balas Pero tengo el puto tiro Que si mantengo apretado Cosa que saben Que me voy a olvidar Porque creo que eso Yo ya lo había puesto antes Una vez Y me lo olvidé No sirve de nada Pero bueno Tengo cuatro balas Que va a ser como Mi mini bazooka eso Supongo que lo voy a reservar Para un jefe O algo así Tengo esto No tiene nada Tengo dos putas balas Tiene siete balas Genial, eh Y tengo que entrar acá Nada más Pero bueno Voy a cortar primero Ok Acá estamos De vuelta Entonces Volví Veamos Espero poder acabarme Con esto hoy La verdad Porque Nivel 2 Espero que no haya un nivel 3 No hay 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 La vocecita Natalia No Qué mala idea Se me va a colgar Todo ahora Va a empezar A colgarse Y justo Ahora Que probablemente Te ha que estar Corriendo Algún bicho O algo así Se ve bastante Grande Este lugar Uy, me están dando cosas que no, no, no Desinfectante Vale, a ver, para Pasarlo No, no lo descartes, pasáselo a la pendeja Pasar 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 Eh, tengo un montón de torniquetes al pedo Tiralo, uno, ahí está, listo Tengo seis de estos, yo tengo muchísimo Tirar esto a la mierda Eh, tela, estamos bien A ver, ¿qué podemos crear acá? Bueno, o sea que era Bomba casera, creo Bomba casera y bomba casera, listo, porque se explota instantáneamente Y los manda a la mierda a todos Eh, listo, bomba casera Vamos a pasar el alcohol para allá No tenemos munición de una mierda Ok, me gustaría que se regularicen por favor los FPS Antes de que algo salga Please Uy, no No, no, no quiero No quiero No quiero Mirá, no tengo ganas Hay algo ahí Una llave, no sé qué mierda es eso No quiero correr como un hijo de puta de lado a lado Un cocktail Mirá vos Mirá vos Uy, lo hierba Ay ¿La hierba? Acá está, mira ¿Y esto qué? No, no vamos a tocar nada Esa cosa es verde, digo Si lo activo Algo va a pasar Voy a dar una vuelta Explorando Rompe Uh, munición de riesgo de asalto Qué bien Voy a dar una vuelta Explorando Mientras que se me regularizan los FPS ¿Eso se puede romper? Sí, mira Listo Munición de escopeta Quizás debería Liberar a los monstruos esos Y ir matándolos uno por uno Porque Probablemente salga algo Y los libere solo Y me van a atacar todos juntos Y me van a hacer mierda Hay un bucaco en el medio del basurero este Se mueve esta mierda Salta Oh, mierda Mira esta cosa ahí abajo Por allá Salta No hay nada Ahí creo que hay algo No, creo que no puedo entrar Y acá abajo Otro torniquete Por favor FPS Regularícense Acá una cajita Munición de pistola Oh, y acá me van a dar Pero Dios mío, eh Si me dan tantas cosas Todos sabemos que cuando nos dan munición Y bastante Es porque se va a venir una horda Mira un martillito Querida, agarraste el martillito Ah, ya tenés un martillito Ah, mira Ha aprendido Ha aprendido a defenderte sola Mira, mira Tengo como 30 balas de las pistolas Mira, hay un jodido barril acá Bien, vamos a analizar el entorno Para cuando todo se vaya a la mierda Tener más o menos una idea Tenemos un barril ahí Podemos subirnos E ir saltando de estas mierdas Para cubrirnos O esquivar a los monstruos O lo que sea que nos ataque No podemos subir Vale No veo Mucho enemigo Donde pueda salir Excepto los dos que están ahí Pero seguramente va a caer Espero Uh, los bichos invisibles Me van a llegar a venir ahora ¿Dos o tres son? Son tres Son tres Bueno, let's go Vamos Que se vengan encima mío A ver Voy a tardar en venir No No El gusano no Por favor El gusano no Uh, pobre Barry Me escupieron en toda la face Che, querida Querida ¿Me podés dar el desinfectante? No veo una mierda No veo una mierda Pendeja Pendeja Gracias, ¿no? Uy, no veo ¿Dónde tiene la cosa? En la pata En la pata En la pata Muévete No veo Pendeja Pendeja No veo Pendeja No veo Vale, está en el pie En el pie En el pie ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no tiene el pie Este no tiene el pie ¿Este dónde es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Lo tiene en la cabeza ¡No! No, no me des abrazos Quítate Ya no tengo más hierbas ¡Bumbo! ¡La puta madre! Me va a matar Me va a matar Chau, cabeza Emergency Emergency Me chupa un huevo Todo Emergency Pedazo de mierda ¿Dónde está el otro? Había otro ¿Qué pasó? ¿Murió el otro? Procedimiento de cuarentena Cerrando todas las puertas Lástima que no tengo el rifle No sé qué pasó con el otro A ver si me lo tiras Si no me pegas Por favor Bien, perfecto Ahora te hago ¡Bum! Uy, que es entrada en el ojito Uy, no, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡El insecto! ¡El insecto! ¡El insecto! ¡El insecto! ¡Corre, corre, corre, corre! Escuché el... ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero qué mierda! El insecto no viene acá arriba ¿No? ¡Wip! ¡Oh, shit! ¡Te oigo! Anda, por ahí abajo mío ¡Bum! ¡Ay, no! ¡Salta! ¡No! ¡Oh, me tiró! ¡No! ¡Todo el burro de morirme! ¡Todo el burro de morirme! ¿Qué hago? ¡No tiene, no tiene! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale! ¡Pero pégale! ¡Pero me cago en...! ¡No! ¡No! ¡Pégale! ¡No, vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Murió el otro? ¿Murió el otro? No, sigue ahí ¡Listo! ¿Dónde está el insecto? ¡No! ¡Siguen viniendo! ¿Y el insecto? Supongo que habrá muerto Sin querer ¡Uy, Dios mío! ¡Uh! ¡Uh! No, pará, pará, pará ¡Cóndete! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Me va a pegar! ¡Me va a pegar! ¿Verdad? ¡Me va a pegar! ¡Sí, me pegó! ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh, desinfectame! ¡Querida! ¡Desinfectame! ¡Eh, gusano! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! Hicimos el insecto de mierda ¡Uh! ¡No! ¡Pero dejate de joder! ¿Qué es esto? Vale, te fuiste a la re mierda Con todo el enemigo que me pusiste Y no tengo un carajo de munición ¿Cómo querés que haga para matarme a todo eso? Estuve al límite ahí Y aún así Ya cuando vino el gusano Ya está O sea Ya cuando vino el gusano Con la munición que tenía Ese gusano ¿Saben? Que me va a hacer mierda O sea, necesito un No sé Una caja de munición gigantesca Para poder cargarme a ese bicho Porque le tengo que disparar un montón de veces Que mierda Que parte jodida La puta madre Vale, por acá hay un Acá está la hierba Vale, tenemos la hierba Por acá tenemos esta caja Allá abajo del otro lado hay otra caja Ya me están Me están dando ganas de irme a la mierda Ay, no quiero Continuar grabando esto ya Ya no quiero Continuar grabando esto ¡Utra hierba! Bueno Gracias Va a salir para la mierda Ya sé que va a salir tan mal Que no tengo ni ganas de hacerlo Ay, la puta madre No quiero No quiero No quiero Vamos Y que vengan todos Y me hagan mierda otra vez Creo que voy a hacer el último intento Como tengo un montón de cosas Para renderizar Me viene ese bicho de mierda A ver si me lo puedo cargar primero el bicho Sí, claro Si me dejás moverme, ¿no? Porque Eh, los FPS me cago en la puta No, no veo donde estoy apuntando No veo donde estoy apuntando No, ya fue Él me lo tira y me va a dejar ciego Centrado a la cara me lo lanza ¿Qué hijo de puta? Ay, encima no Ya está Ya está Y no murió esta mierda Ahora se murió Tú Ahora se murió Ahí viene el bicho ese de mierda Guarda que lo va a lanzar Y la pendeja sube Mira, ahí viene, 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 viene No, no lo puedo apuntar Porque no sé a dónde carajo está apuntando la mira Necesitaba el puto rifle de mierda Y no lo traje Vale, murió Ahora sí, listo, ya está La primera vez lo hice de pedo eso Mira, la primera vez de pedo lo hice Y ahora no me salió de vuelta Aquí viene el insecto Subite, que viene el insecto ¿Me estás jodiendo que subió? ¿El insecto de mierda subió? Ah, bueno Ah, bueno, eh Ah, bueno ¿Cómo mierda querés que haga esto? Dame un bazooka, viste No sé, ¿qué querés que haga? No veo, no sé dónde está el insecto Vale, está acá Lo maté, lo maté, listo Ya está ¿Y ahora este cómo lo mato? No tengo munición para cargarme a todos No tengo munición No tengo tanta vida Saltá, vamos Vale, tiene el brazo Listo Listo Y ahora vienen todos esos Ahí Listo Toma la puta cabeza Moriste Listo Ahí viene el gusano Lo tiene en el pie Listo Ay, el gusano Ay, el gusano, madre Ahí está el invisible Ahí está el invisible Detrás de esa puta mierda ¡El gusano! El invisible Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Invisible de mierda Listo Gusano Queda solo No tengo bomba Tengo bomba, bomba Toma, toma bomba Listo Quémate Quémate, quémate Mierda, quémate Ahí Dios, ahí Dios Ahí Dios, ahí Dios Ahí Dios Sube Baja, pendeja Baja, baja Emergency Ya sé Pero callate Aquí viene con todo Viene con todo Viene con todo Subiste Ese gusano Ese gusano Nos va a cagar la vida Nos va a cagar la vida Siempre que me enfrenté Este hijo de puta Las cosas acaban mal No, pero me Cuando pegás así Te pegué Tírate, tírate No tengo munición De nada Solo la pistola Un poquito Pendeja, pendeja Corré de ahí Tengo siete balas De la pistola ¿Cómo mierda Querés que lo mate? Moriste, por favor No, tengo más balas Tengo que cargarla Puta madre Dios mío Cuatro balas Como no lo mate Con cuatro balas ¿Qué carajo Querés que haga, eh? Cerrando todas las puertas Sí Me cago en la... Ay, Dios Ay, Dios Ay, no Ay, no Ya está No tengo ningún arma ¿Cómo mierda? Lo voy a matar Es imposible Tomá, mierda Tomá, mierda Uy, mirá eso No Ya está Bueno, a ver Acá estoy Hola Quiero decirles esto Rápido Esto Probablemente lo voy a... Sí, lo voy a poner al final de este video Aquí viene al final Porque quiero comentarles una cosita Que me está costando bastante Para que vean Ok, para que vean Miren esta mierda Miren Esta mierda Este video Que ustedes acaban de ver Me costó Llevan Dos días Que estoy tratando de editarlo Dos días no seguidos Obviamente Porque Ni en pedo Me iba a estar dos días entero En editar esto Eh, lo grabé con la cámara Como vieron con el X-Split Y el juego Con el Action Bueno, ya que ya el Action La verdad se me fue la... Eh, bueno Eh, no importa No subí ese video todavía Pero Ya lo van a ver Sí, esto es raro Porque esto lo grabé Hace como dos semanas Y lo estoy editando O sea Esto que... Esto que están viendo ahora Este... Esto lo grabé El 30 de julio Y el video Que acaban de ver Eh, lo recién Lo grabé hace como dos semanas atrás Es muy raro Y encima Esto Todo este video completo Lo van a estar viendo como Una o dos semanas Después de que lo esté grabando O sea O subiendo O no sé Es un quilombo No Vete Bueno, a ver Miren todo este quilombo Que hice El tema que el X-Split Y el Action Se me desconfiguraron No sé qué mierda pasó Pero la cosa es que El audio de mierda Se me desfasó muchísimo Y miren todos los cortes Que estuve haciendo Esto lo dije en la descripción De este mismo video Pero aún así Quería hacer este pequeño clip De video Para mostrarles Lo que es O sea Me está costando un huevo Editar esta mierda Porque encima tengo que Bajar el audio De uno Y subirlo del otro Porque está grabado Con el X-Split Y con el Con el audio del juego Entonces tengo que estar bajando Esa mierda Tengo que estar haciendo cortes Porque como ven Se desfasa muchísimo O sea Miren a ver Les voy a mostrar Acá Esto En esta parte Que estaba recién Cortando Ven acá por ejemplo Ven acá El audio Esta parte Esto ya se está pasando Escuchen como se Escuchen como se oye Ajá Ajá Ok Tengo que seguir bajando Ven Bueno Eso es solo una pequeña parte Porque por acá Ven Se va más todavía Miren esto Podrías por favor Regularizar TFPS Porque están Podrías por favor Ven Y sigue O sea Yo por más que Acá Acá Ponele Yo corto esto Esto lo vine haciendo Todo este tiempo O sea Todo este tiempo Vine haciendo esta mierda Ponele Para corregir esto manualmente Corto Y muevo esto un poquito Y más o menos Se va corrigiendo ¿Ves? Pero acá Yo por más que Esto quede fijo Bien Esto no O sea que Tengo que seguir cortando Y seguir Otra vez modificando Todo el tiempo O sea Es un quilombo Es un puto quilombo Y todo esto son como 10 minutos nada más De video con cámara Más o menos Y el video en total Duró como Una hora Prácticamente Y yo tenía más clips Con cámara Miren acá Ven Estos clips con cámara Están todos con cámara O sea yo grabé todo Todo lo que grabé Lo grabé con cámara Pero Estos 10 minutos de mierda Que mostré más o menos Con cámara Me costó un huevo Cortarlo Y todavía estoy trabajando En eso Miren todos los cortes Que tengo Todos los cortes Que tengo acá Miren todo esto Todo esto Son todos cortes Todo esto De acá Son todos cortes Inclusive acá Tenía más cortes Que lo borré a la mierda Como verán Ya dije Ni en pedo Continúo con esto Mando todo esto Que tengo acá Al carajo Y listo De ojos en cámara O sea la mierda Todavía ha sido bonito Trabajando Y bueno voy a terminar Con esto y listo Pero ya por suerte El próximo video que vean Ya con cámara Ya va a ser diferente Espero Porque bueno Hizo una prueba Hoy mismo Grabé con otra cosa Y funcionó Más o menos bien Así que Al menos espero Que no me vuelva a pasar Esto otra vez Pero mierda Que me costó un huevo Poder renderizar este video Para que ustedes puedan verlo Aunque sea con 10 minutos De cámara Bueno eso era todo Adiós